Es una vigente labor que se hace a través de la Fundación Collado Gutiérrez. Ustedes saben que es el síndico que no habla, que trabaja. Vamos, contamos. El Presidente de la Comunidad, esencial. Contigo, excelente. Felicia, gobernador Gutiérrez, esencial. Felicia, gobernador Gutiérrez. Un tipo de denominación política, nada por el estilo. Esto es para todos, porque es para el pueblo comunitario, especialmente. Yo no he tomado en cuenta, aquí en la ley, aquí en la ley, aquí en la propina. Aquí no he tomado en cuenta, son las personas de escasos recursos, y así es que debe ser un país. El que no te cacique, por favor, quédate en una fila. Si no tienen fila, en el pueblo, dándole, simplificando, una verdad, haciendo felices a todas las personas beneficiadas en esta tarde, para superar la vida. Mira cuántas manifestaciones de cariño, de la capitalista, el pase, de las damas, de los presentes, el agradecimiento, el tránsito, de todas estas personas, a que la fundación apoyado. No, 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 no. Gracias a la fundación, Collado Gutiérrez, el nombre sincero, Rafael Augusto Collado. Hola, con la actividad, Gutiérrez de Collado, y el presidente de la República de la República, Daniel Rodríguez. Por aquí también. De la vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, y de la fundación Collado Gutiérrez, hemos terminado esto.